Allí estaba un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que en sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban, su mundo de eterno sueño en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol se veía Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios Y el plan de un arbolito al borde de mi destino Con el tiempo luminoso era feliz y crecía Pero un día muy oscuro yo veía que en sus hojas doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Y su mundo de eterno sueño en nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas Era feliz con la brisa que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste, el árbol se veía Y ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios Y ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños Y ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños